Vamos a hacer un recorrido en Nueva York, nos vamos a ir afuera de Expresito Carga. Están embarcando todo un contenedor de un joven que se quedó en los Estados Unidos bastante tiempo y que ahora decidió regresar gracias a la presencia de sus padres para vivir su vida en el Ecuador. Entonces, ¿cómo comenzamos en el territorio? Sí, Cristian, yo me doy la oportunidad de estar aquí en Estados Unidos. Vengo a visitar aquí a mi familia, en especial a mi hijo, Juan. Me salió la visa hace cinco años y desde allá yo vengo a visitarle acá a mi hijo hace cinco años. Tengo la oportunidad, muy agradecido, digamos, de aquí, de este país, que ha dado la oportunidad a mi hijo. Hace diez años que no lo veía. No lo veía. Sí, la primera vez fue una satisfacción, que era algo muy especial de ver a mi hijo. ¿Fue a la embajada y sacó su visa? Sí, en Guayaquil, sí. ¿Usted solito? No, me fico, mi señora. Se le dio a ambos, no se le dio a la visa. Por eso estamos aquí, pues, esta oportunidad de estar aquí. ¿Y cuando lo vio, qué te sintió? Una gran satisfacción. A ver, los nervios, la alegría de abrazarle, se me fue las lágrimas de ver a mi hijo. Oiga, muy contento de verle aquí, obviamente, él trabajando, pues, para su porvenir, ver que él se trazó para venir acá a buscar, digamos, lo que él pensaba, de comprarse unas herramientas para poner su taller. ¿Usted ya llegó a qué se dedica? Bueno, ahorita estoy retirado, yo trabajo en un taller de mecánica industrial, hacía carabines, escopetas de cartucho para cacería, pero ya no tenemos permiso, ya nos suspendieron y ya no trabajamos en eso. No estoy retirado, mi señora. Bueno, el señor, ¿y usted vio a su hijo también hace cinco años por primera vez después de casi 11 años sin verlo? Sí, 11 años sin verlo. ¿Y qué sintió cuando lo vio? Mi hija era una alegría, era una emoción, era que tenía un gusto de abrazarle, besarle a mi hijo porque primera vez que le veía esos años que no le gustó a él. Siempre hablábamos, sí, pero le conozco, no así, pero no personalmente, pero ese día que llegué aquí, me encontró en el terminal, pues, ahí era para mí una emoción grande. Y me olvidé a mi hijo, a los años. Y ahora se lo está llevando. Ahora usted ya se va conmigo, esperando, gracias a Diosito, porque él está con vida, está con salud. Y puede seguir adelante con su tariocito que él piensa ponerse allí en Ecuador. Sí, gracias a Diosito para creerse porque está con vida, está con salud. Eso es lo más importante. Sí, eso es lo más importante. Sí, eso es lo más importante. Y que ustedes lo pueden disfrutar. Claro. Sí, sí, la presencia es en él. Siempre y sabemos apoyándole a mi hijo en cualquier momento, está junto a él hasta cuando, porque está de tanto, gracias a Dios que está soltero. Entonces, entonces, tengo esa compañía de él. ¿Con quién quieres que se case, con Cuencada o con Americana? Bueno, yo no puedo decir, no, él tiene que ver lo que el corazón me le manda. Yo no le puedo decir que se hace con Cuencada o Cuencada, porque ya es un hombrecito que tiene su edad también. Yo no le puedo decir que se hace con Cuencada o Cuencada o Cuencada o Cuencada. Yo estaba preguntando que a dónde me invitaba a comer y no dice que como no conoce tanto tiempo. No, no, no. Años, digo. Hay bastantes balajes turísticos, balacero, baño. ¿Te acuerdas cómo fue ese día que saliste del Ecuador? Mmm, oh sí. ¿Y por qué quisiste venir? Oh, eso era por un apoyo a una hermana. Mi hermana estaba, como estaba aquí su marido, entonces como que ella también como que influyó en eso para poder uno venir para acá. ¿Y te cruzaste al desierto o viste cómo? Sí, sí, como todos ahí, tocó venir. ¿Difícil? Sí, sí, muy difícil. ¿Han pasado cuántos años? Ya 16 años. Llegué un 2000, 2001, finales de, sí, 2001 en noviembre, diciembre, por ahí llegué para acá. ¿Y ahora qué hiciste en ese periodo, llegaste y fuiste jefe de una vez, cómo fue lo primero? No, lo primero aquí es aprender un oficio, para poder uno solventarse, o sea, para estar más tranquilo, aprender. Nos vemos allá. ¡Gracias!